hoy es el día del málaga en conexión vintage de sus aficionados antes del partido del bernabéu queremos mostraros vídeos repicados de los cines de estudio estadio este por ejemplo es el partido málaga real madrid en la rosaleda el 10 de octubre del 71 málaga 1 real madrid 1 correspondiente a la jornada sexta de la liga 71 72 lleno absoluto tarde calurosa el real madrid era primero con 10 más 4 10 puntos y 4 positivos como se decía entonces ahí vemos a josé maría garcía reportero entonces de estudio estadio con miguel muñoz y luego con llanos calmar quien era entrenador del málaga en aquella época el málaga por cierto que era cuarto con ocho puntos y dos positivos dirige el colegiado gallego orellana la imagen de cine conserva la película pero no conserva el audio por eso estáis viendo a josé maría garcía realizando diferentes entrevistas pero no podemos oírlo el entonces como decimos un reportero de estudio estadio hubo tarjetas blancas estamos hablando del año 71 para arias y para viverti al que veis ahí veíais ahí con el número 5 al final hubo lanzamiento de almohadillas por discrepancias discrepancias del público de la rosaleda jugaron por el málaga deusto irlés arias monreal viverti martínez álvarez vilanova roldán miguel y pons josé maría garcía hablando con viverti sobre esa tarjeta con la que fue amonestado por el colegiado por el real madrid jugaron garcía remont touriño benito verdugo grosso zoco aguilar amancio santillana velázquez y anzarda a los 66 minutos salió pirri en lugar de touriño vio también tarjeta monreal por agarrón aguilar y para viverti como decíamos que se lo explicaba a garcía una ocasión para el málaga sale ahí garcía remont para despejar el balón de su portería y atención porque en el minuto 27 y medio arias bombea el balón amaga roldán se cursa pons cabecea y marca garcía le pregunta a miguel muñoz qué pasó en esa jugada ya después del partido josé maría garcía que entonces tenía 27 años era el reportero encargado de hacer uno de los partidos de la jornada en estudio estadio y luego le pregunta a pons cómo fue su gol y después de pons habla con más protagonistas gollo benito el central de la defensa del real madrid explica también qué pasó en ese tanto del empate y no sólo a gollo benito porque ahí tenéis a mariano garcía ramón entrevistado en el mismo césped de la rosaleda después del partido empata el real madrid antes esta jugada rechazada por deusto el balón le llega a mancio que jugó de centrocampista porque anzarda lo hacía a la izquierda y aguilar a la derecha y amancio consigue el empate a uno y por supuesto josé maría garcía con amancio amaro contando su gol no fue la única oportunidad que tuvo centro de verdugo y de nuevo ahí está amancio con una nueva ocasión irles el lateral derecho se lesiona atendido por dionisio franco masajista del málaga luego le contaba garcía lo que le ocurrió arias veremos cómo sale conejo por miguel y un despeje de verdugo pons con el balón perseguido por grosso pirri pirri fue reserva salió por touriño se va de velázquez y zoco le acaba quitando el balón unas imágenes curiosas en 1973 el málaga homenajea a la policía por su actuación en la rosalera que perjudica a nuestro equipo y allí para calmar los ánimos están los hombres de la policía armada y la sangre no llega al río esto acaba de ser reconocido agradecido públicamente por un club de fútbol español el málaga el equipo malagueño ha rendido un cordial homenaje al cuerpo por su actuación cuando ha sido necesaria en el campo de la rosalera palabras de gratitud un importante donativo destinado a la mutualidad imposición del emblema de oro al comandante y oficiales y un bonito gesto partido málaga real madrid el 31 de diciembre del 72 en la rosalera gana el málaga por 1 a 0 jornada 16 de liga el málaga era tercero de la liga con 20 puntos a 3 del barcelona el real madrid quinto con 19 un málaga entrenado por marcel domingo y que ya contaba en sus filas con bustillo pita al colegiado canera coscolín jugada del único gol del partido galindo bustillo y búa remata benito toca el balón con la mano lo tirará vilanova y bate a mariano garcía ramón más cosas que pasaron en ese partido de diciembre del 72 con imágenes ya del segundo tiempo jugada de manolo velázquez que había jugado también en el málaga se había formado en ese equipo velázquez acaba expulsado por protestar una decisión del árbitro en ese partido el real madrid tiró dos veces a la madera esta fue una de ellas de carlos santillana en ese partido uno de los ayudantes del árbitro resultó herido alguien tiró un trozo de hielo desde la banda que impactó en su cabeza en la del asistente villanueva nieto el partido se suspendió durante nueve minutos el árbitro lo cambió de banda el público de la rosaleda aplaudió al asistente aragonés y ahí le vemos con esa venda en la cabeza una entrevista a chupete guerini en 1973 luego firmó por el real madrid en el año 75 el club de la rosaleda pero regresa inmediatamente a su país cuando será la reincorporación inmediata bueno el 8 de octubre hasta entonces cuantos partidos jugará con la selección nacional argentina bueno con la selección argentina tenemos que jugar la eliminatoria para el campeonato mundial cuatro partidos desde que debutó en el equipo nacional ha dejado de jugar algún partido si uno contra chile ahí en santiago bien guerini porque ha llegado a la selección nacional quizá porque es mejor que oscar más o porque oscar más no le ha interesado la selección bueno no creo que no hay nada de eso creo que el señor ciburidiotatánico la señora argentina le gustó el juego mío y por eso me convoco a la selección cuál es la diferencia entre un jugador y otro o acaso se parecen en el juego bueno creo que los parecemos mucho en el juego que haya de practicar en el Málaga en el juego europeo ya se notará la diferencia quizá será difícil acoplarse al juego español no creo que no creo que me voy a adaptar pronto cuál es la mayor característica de guerini bueno estar siempre en contacto con la pelota y entrar en diagonal así del arco quizá puede pecar de individualismo no cree que le tachen de individualista bueno pero de poco en poco me voy a el error ese lo voy a superar viene con fama como fama de goleador cuántos goles lleva conseguido esta temporada bueno 21 goles 3 en la selección y 18 en Boca Jun 18 desde enero acá sí así es y una última pregunta le satisface que le comparen a Gento al Gento español hemos leído Gento el guerini el Gento argentino bueno todavía no le ha ido nada de eso pero creo que para tanto no es tiene confianza en triunfar en el fútbol español sí guerini jugó este Málaga Real Madrid del 12 de enero del 75 Málaga 1 Real Madrid 3 jornada 16 el Real Madrid era primero y el Málaga estaba en el puesto 18 vemos a Paul Brainer gran jugada y muy buena parada de Deusto buena salida le tapa el ángulo a Paul Brainer a continuación a continuación vamos a ver jugar a Vilanova la jugada larga larga va hasta el área del Real Madrid y va a finalizar en gol un tiro de Castro Novo que rebota en del bosque y gol del Málaga ahí ha tocado el balón Guerini Castro Novo y el balón quedado en del bosque y Miguel Ángel se ve superado la alegría de los jugadores malaguistas del bosque jugando para Aguilar ahí está del bosque le mete el balón a la derecha para Aguilar este centra remata Roberto Martínez pero no vale el gol el colegiado Pablo Sánchez Ibáñez colegiado extremeño anuló el tanto por falta de Roberto Martínez vamos a ver la repetición juega Aguilar para Gunther Netzer una ocasión para Roberto Martínez de nuevo muy buena salida de Deusto jugada para el Málaga pero el balón le llega a del bosque lo entrega a Netzer y este lo envía a Santillana y atención porque llega la jugada polémica muy polémica de aquel partido del 12 de enero del 75 el balón le llega a Aguilar este lo pone para Rubiñán su centro lo remata Roberto Martínez el balón no entra y el árbitro concede el gol tremendas protestas de los jugadores del Málaga sobre todo de Montero le van a ver rodeando e insistiendo al colegiado que acaba expulsando al jugador malaguista y tenían razón los jugadores del Málaga el balón no entró pero el árbitro no atendió sus protestas aquí lo vamos a ver claramente no había ojo de halcón entonces el gol concedido por el árbitro subió al marcador el público mostraba su desacuerdo Nexer para Camacho con el 2 jugando de lateral derecho porque Rubiñán lo hacía por la izquierda Santillana en boca de gol vamos a ver un paradón de Deusto a tiro de Aguilar y ahora un saque de esquina con remate de Del Bosque en el que se pita penalti contra el Málaga vamos a apreciarlo mejor en la repetición el penalti lo va a lanzar Gunter Nexer y consigue el 1 a 2 aún habría un gol más Velázquez para Gunter Nexer ahí tenemos a Velázquez con el brazolete de capitán devuelve otra vez al jugador alemán y hay falta contra la portería malaguista en el saque de la falta gol en propia puerta de Orozco 1 a 3 marcador favorable al equipo visitante el Málaga que se vuelca en la portería del Real Madrid lo intenta una y otra vez pero sus intentos no consiguen el objetivo deseado Nexer, Breiner, Rubiñán, Santillana ahí va a aparecer Rubiñán balón al área, Santillana Roberto Aguilar y de nuevo de Osto con la pierna derecha el público en aquel encuentro acabó muy enfadado hubo lanzamiento de almohadillas y tenemos las entrevistas que hicieron nuestros compañeros entonces a Carlos Fajardo directivo del Málaga y a Montero en la que manifestaban su desacuerdo con el colegiado también hablará Roberto Martínez Don Carlos Fajardo directivo del Club Deportivo Málaga ¿Tiene algo que decir en relación con el arbitraje del señor Sánchez Ibáñez? Pues lo que todo el mundo ha visto una parcialidad absoluta por parte del señor Sánchez Ibáñez y en jugadas que se ha visto palpablemente que ha sido una jugada que da el primer gol al Real Madrid en el cual en el momento que el balón botó en el larguero este señor de Aceriano en el centro del campo todo el mundo ha visto que el balón no ha entrado en la puerta y él sin embargo ha dado como gol esta jugada es decir, con esto y con la expulsión del jugador nuestro pues lógicamente yo creo que ha quedado bastante tranquilo el partido porque la superioridad del Madrid era manifiesta Tengo entendido que ha habido un incidente con el jugador Guerini ¿Qué fue? Pues exactamente que en una falta que le hicieron a este jugador el árbitro pues fue a decirle que le pitasen falta y este señor pues le dijo a nuestro jugador Carlos Alfredo Berini que se callase dice cállate indio así exactamente exactamente con estas palabras según me ha comunicado el mismo jugador Roberto Martínez ha sido el protagonista de ese tan discutido primer tanto del Real Madrid sinceramente fue o no fue gol ¿entró o no entró la pelota? Bueno, yo no puedo decir mucho porque en el momento de saltar a cabecear vi que pegó el balón en el travesaño pero luego caí y quedé de espaldas a la portería y no pude ver si votó dentro o sobre la raya eso no lo puedo apreciar ahora sí sé que estaba el árbitro muy cerca y que pienso que lo tiene que haber visto con claridad para otorgar el tanto Montero, ¿qué le ha dicho al árbitro para que este le expulsara? Bueno, decirle no le he dicho nada más que el gol no había sido gol o sea que no le he insultado ni nada nada más que le he dicho que no había sido gol ¿Entonces para usted no ha sido justa la expulsión? Bueno, yo desde dentro no me he visto muy bien puede que a lo mejor hubiera sido justa pero es que en el momento de yo despejar la pelota bajo la portería y haber visto claramente que no era gol entonces a lo mejor le di que había pita gol y perdí los nervios de tal manera que que si no me coge Benítez creo que a lo mejor me hubieran retirado de jugar rápidamente ¿seguro que no fue gol el primer tanto del Real Madrid? Seguro no, el primer tanto no porque no hubo primer tanto la pelota faltó, le he dicho en mi palabra que como una cuarta o algo más para que tocase la línea de gol Málaga 2, un Real Madrid 1 homenaje a Monreal que se retira del fútbol 22 de mayo de 1977, jornada 34 vamos a ver los goles, victoria del Málaga por 2 a 1 el 1 a 0 a los 37 minutos en esta combinación un balón que le llega a Orozco y supera a Miguel Ángel vamos a ver la toma desde la cámara de cine situada en el lateral magnífica la combinación entre los jugadores del Málaga y el tanto conseguido por Orozco saca de esquina del Real Madrid se luce Meléndez, portero del Málaga en aquel encuentro este es el 2 a 0 minuto 74 Santi por la izquierda y golazo en plancha de Juan Carlos esa temporada marcó tres goles este al Real Madrid, otro al Betis y otro a la Real Sociedad y ese era el tanto de Carlos Santillana en el minuto 80 a centro de Henning Jensen y aquí veréis la entrevista que le hace nuestro compañero Antonio Torren Fondemora a Viverti, ya entrenador del Málaga en junio de 1979 ha habido demasiado nerviosismo en el terreno de juego el Málaga jugó realmente unos partidos más flojos de este año no ha dado la medida que estaba dando los últimos partidos dentro y fuera de casa es lógico y normal porque el fútbol a veces se juega bien, a veces se juega mal yo pienso que Málaga tiene que llegar a ese ansiado ascenso ha sido un tropiezo, como lo puede tener cualquier equipo vamos con más nueve, tenemos una salida en victoria y luego recibimos a La Coruña aquí y yo pienso por todas las maneras que es una elección una elección porque en fútbol a los partidos hay que jugarlo, sea con quien sea ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión Vintage hoy es uno de esos días especiales todos son especiales en este programa pero hoy de verdad que es muy importante os presento, ya los habéis visto en el plano que hace mi compañero a Santiago Aragón, padre, Chato Aragón jugador del club deportivo Málaga porque hoy este programa lo dedicamos a todos los aficionados al fútbol y en especial a la afición del Málaga al primer Málaga, al auténtico en la época en la que nos movemos en los años 70, luego ha habido dos refundaciones posteriores y a su lado, Santiago Aragón, hijo, los dos sobradamente conocidos en el mundo del fútbol es un placer para nosotros estar ante un programa en el que vamos a ofreceros un partido de la jornada 21 entre el Real Madrid y el Málaga no os decimos el resultado, aunque los que estéis muy metidos en el fútbol seguramente ya lo conocéis el Málaga venía con una muy buena racha al estado de Santiago Bernabéu habían jugado en 21 ocasiones el Real Madrid había ganado 17 y habían empatado en 4 ¿Qué pasará en este partido? pues es lo que vamos a contemplar y quiero preguntar, primero agradecer a nuestros invitados que hayan venido desde Málaga aquí a estar con nosotros en Conexión Vintas y bueno, gracias por estar en Conexión Vintas y os supongo emocional sobre todo a ti, Chato Aragón por ver este partido que no has visto estas imágenes de esta época no has tenido oportunidad de contemplarlas no he tenido oportunidad ni... no he visto nada y me va a dar mucha alegría de... de verme otra vez metido de corto cuéntanos, ¿cómo era aquel Málaga de los años 70 en los que tú jugabas? era diferente al fútbol de hoy había más... más compañerismo que ahora y... cuando decías que era amigo, era amigo para toda la vida ¿Qué jugadores nos destacarías? Sobre todo a Miguel y Quimpa Descanse pero todos eran buena gente aparte de buenos jugadores, buena gente también teníamos un capitán que era Pepe Garia también, que murió hace poco también Benítez, que lleva toda la vida allí Ben Baré, de todo Muchos aficionados recuerdan y no han visto jugar a Viverti y lo van a ver por primera vez en este vídeo que vamos a ver ahora ¿Cómo era Viverti? Pues Viverti era un jugador que tocaba bien la pelota, veía bien el fútbol pero es que tenía dos motores al lado que era Miguel y Conejo ¿Y cómo se los arreglaba a Viverti con ese pie que tenía? calzaba un 46, ya veríais a Matías Prats como lo comenta ¿Cómo se los arreglaba con un 46? Fígurate, pues no fallaba ninguna 46, yo sí fallaba alguna porque tenía 38 pero lo hacía bastante bien Bueno, si me permites voy a hablar con Santi Aragón encantado de estar otra vez Gracias a todos vosotros por la invitación Muchas gracias ¿Has tenido oportunidad de ver jugar a tu padre en ese Málaga? No, la verdad es que para mí también va a ser emocionante ver a mi padre ¿Qué recuerdas de lo que te contara él de aquella época o posteriores en la balona? Bueno, a mí me han comentado pues que era un jugador muy habilidoso con un buen regate técnicamente bueno y lo que siempre me ha llamado la atención es que me comentaban que los defensas cuanto más duro eran el más se crecía a pesar de lo bajito que es y bueno pues me va a dar alegría verle, de verdad O sea que nunca le había visto como jugador del Málaga No, con él como jugador tengo fotos Tengo fotos Bueno, pues si os parece nos sentamos os sentáis tranquilamente y lo veis y luego en el descanso comentamos lo que os parece Lo que tú digas Vale Pues nada, os invitamos a ver esta esta primera parte esta es con la sesión vintage pero hoy sentimos un poco con todo respeto hacia nuestros compañeros que somos un poco entre el cuéntame por la parte histórica y el sálvame por la parte sentimental de dos futbolistas que no han visto estas imágenes yo creo que lo vamos a disfrutar y lo vamos a pasar muy bien vamos a ver el partido y luego en el descanso volvemos hasta ahora ¡Buah! ¡Qué bueno eh! Delito, Montero, Monreal, divertido Macía, Varela o Icochea Fue el característico sonido ese Sí, sí, sí ...gráficos que han solicitado su presencia continuadamente desde la salida ahí está Sebastián Humberto Viverti Irazoqui 26 años un 85 de estatura 81 kilos de peso vino del huracán donde jugó 8 años y calza un 46 también es de Córdoba pero de la Córdoba Argentina su larga melena aparte de su estatura le caracteriza y le hace inconfundible para el comentarista vamos a transmitir como ustedes saben el encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada del campeonato de liga primera división penúltimo de la jornada porque aún está por empezar el último que se jugará en las islas canarias entre la unión deportiva Las Palmas y el Granada esa es la alineación del Madrid Borja de la Fuente de Felipe Sánchez Grande Zoco Amancio Pirri Pleitas Velázquez y Miguel Pérez los suplentes son Betancourt Zunzunegui Marañón y Manolín Bueno ahí tienen ustedes a de la Fuente a Luis de la Fuente Rodríguez un jugador que se forjó en el Calasancio y que ahora tras haber aparecido levemente en el encuentro anterior del Real Madrid va a afrontar el compromiso de situarse en la defensa de su equipo ahí está de la Fuente Zoco y Arias los respectivos capitanes El Málaga es un difícil enemigo para el Real Madrid en los últimos cinco partidos ha encajado un solo gol en Elche imbatido en las seis últimas jornadas contra el Atlético de Bilbao el Real Faragoza el Real Club Celta de Vigo el Sabadell el Elche y el Real Club Deportivo Español aparte este encuentro aún ha de jugar hasta el final de la liga contra el Valencia Sevilla, Granada Real Sociedad Sporting de Gijón Las Palmas, Barcelona Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao calendario nada fácil como puede observarse el señor Cardoz consulta su cronómetro el señor Cardoz está auxiliado por los señores y Moya es dejativa el señor Cardoz una población que ha dado figuras al fútbol no solo en el aspecto de buenos jugadores ahí está el Olímpico una cantera regional sino también como juzgadores como árbitros la alineación que presenta el Málaga es Deusto Montero Arias Monreal Viverti Martínez Aragón Conejo Álvarez Miguel y Buá primer campeón sobre la portería de Borja pero en falta como ustedes ven y justifica el saque de la misma por Foco aquí tenemos a De La Fuente en el partido anterior tocó tres veces la pelota y siempre la entregó muy bien Amancio y Monreal Monreal se constituye de extremo Amancio va tras él Es Viverti que ha rozado levemente la pelota el que robó por el suelo era Buá y ahí está Velázquez un ex malaguista equipo del cual vino al Real Madrid Arias comprometidamente es el jugador libre del Málaga ya lo acusa a su posición Velázquez sobre Miguel Pérez y ahí está el primer saque de esquina favorable al Real Madrid Álex Álex Pérez sí, sí, sí Miguel Pérez lanza al remate zoco ha pasado por encima de él como ustedes han visto Arias acabeceado Velázquez muy activo desde el comienzo es quien vuelve a centrar cabezazo de Fleitas y tiro casi a boca a Jarro de Pirri entonces... Miguel Pérez Miguel Pérez en bajito en la extrema izquierda del Real Madrid sacando las defensas que eso ya no se lleva eso no se ve está de Felipe dedicado al marcaje del delantero Centro Álvarez levemente inclinado hacia el lado derecho del ataque malaguista este era Aragón el que intentaba alcanzar la pelota y de cuyo marcaje va a ocuparse el defensa de Ala Sánchez quien tiene el balón y lo envía a grande zoco de la fuente aparece ante él Búa Conejo sobre Búa demasiado adelantado el pase sobre Conejo y ya estaba Pirri en acción defensiva tratando de evitar que alcanzase la pelota Conejo el interior derecho con quien forma pareja falta de Martínez Viverti se dirigía a Búa que quedaba fuera de imagen a la izquierda es grande Pirri esta fue el primer entrenador que yo tuve cuando fui a la compañera de Madrid ah sí Migueli y que tal bien bien estaba muy bien simpático el defensa derecho Montero fuera de juego grande grande Amantio Viverti ha señalado ha señalado el árbitro falta a Viverti que se ha sacado rápidamente Conejo en colaboración con Aragón el más adelantado es Álvarez no me decía a mí que me moviera así no te mueve aunque me dieron un trabajo ahí muy prueba el disparo el balón venía rebotado hacia Búa y muy efectivamente de la fuente ha impedido que recogiese Búa en perfecta posición para tirar a puerta la pelota está jugando el Málaga con una gran rapidez en estos comienzos de partido muy atento todo el equipo uno por uno al hombre que le ha sido asignado para marcarle Spirri de la fuente Zoco a Fleitas sobre Fleitas Martínez falta de Martínez lo firmaron de delantero y terminó jugando de central de central por fin es Sánchez ante la cinta de Miguel Pérez quien lanza ha rematado Velázquez grande ha intentado hacerlo también Pirri de la fuente de la fuente es grande Velázquez Tirri Viverti Sánchez perseguido por Viverti corte de Monreal es Álvarez perfecto pase sobre Aragón que ha frustrado Miguel Pérez viniendo como ustedes han visto desde atrás es Zoco que se colocó en la posición abandonada por la circunstancia de la jugada por Sánchez ha vuelto Sánchez es Aragón combina Aragón con Conejo esos son como los que daba él Viverti atento a la defensa y el ataque es quien tira dice el propio Viverti que la extensión de su pie ya hemos dicho los puntos que calza literalmente aunque como jugador sean más es un 46 dice que le dificulta muchos piensan que puede favorecerle para tocar la pelota pero hay que admitir la explicación del jugador y al mismo tiempo comprender la habilidad con que soslaya ese inconveniente del pie largo porque le pega la pelota con mucha fuerza es Monreal iba Aragón tras la pelota pero había venido tras él Sánchez que es quien tiene el balón para entregarlo a Borja marcaje al hombre está haciendo la defensa madridista también la defensa malaguista es la misma táctica adelantado a la derecha Fleitas en punta ha sacado limpiamente grande el balón Arias Pirri Fleitas cruce de Arias de Felipe y Álvarez Frecuentemente permuta en su puesto a Álvarez y Aragón el delantero centro y el extremo respectivamente del Málaga camiseta azul y blanca a rayas pantalón azul Miguel Pérez ha pretendido Pirri alcanzar la pelota y ágilmente ha dado esa voltereta para evitarse daño en la caída parece que se duele de un golpe en el hombro a veces la aparatosidad en una caída no es nada más que maña en el jugador para evitar el daño dar una voltereta y no sufrirle el golpe seco en una parte determinada del cuerpo ahí está Pirri pase a Velázquez Velázquez a Fleitas y Fleitas en esa perfecta combinación un avance perfecto brioso y arrollador ha tirado Fleitas pase a Velázquez Velázquez a Fleitas y Fleitas la situación del Meta malaguista era también muy buena hubiese dificultado Clazo de ir hacia el marco la pelota su introducción en la red la posición de Deusto Arias va a venir sobre el balón es el capitán malaguista y defensa libre de la fuente Ibúa venía a cubrir el hueco de Felipe el árbitro falta a Monreal Amancio que era muy bueno no Chaco? si Amancio bueno un inventado grande Amancio de nuevo grande sobre Amancio sobre Amancio y ha introducido en su propio marco el jugador malaguista Martínez el número 6 creemos que ha sido al tratar de interceptar el centro de Amancio la pelota vamos a ver en la repetición pase a la derecha se cuela Amancio y en efecto Martínez ha desviado por muy poco el balón ha pegado en el interior del poste y se ha introducido en el marco era el minuto 10 aproximadamente lo que me dijo Amancio un día es que yo no lo sabía que él empezó de interior que no era de extremo no era de extremo que va se puso de extremo más adelante es Zoco Martínez Conejo perseguido por Zoco atirado Conejo a pesar de la dificultad que suponía la presencia de Zoco desde Felipe y de grande que venía desde atrás Viverti y Pirro ahí va De la Fuente falta de De la Fuente al agarrarse de manera clara a Monreal se cumplen 12 minutos desde el comienzo de este partido que juegan en el Estadio Santiago Bernabéu el Club Deportivo Málaga y el Real Madrid y el resultado es de un gol a cero a favor del Real Madrid es grande Aragón ante él Aragón ante él se tira el cabezazo vean ustedes la jugada Espirri Velázquez e interna viene desde atrás Conejo se justifica Conejo pero el árbitro estaba muy cerca de la jugada es el minuto diecisiete dieciséis y medio cuando se va a lanzar el castigo sobre la portería de Deusto parece Pirri el encargado de lanzar el penalti 2 a 0 cuando se cumple el minuto diecisiete exactamente del partido el Madrid está jugando con mucha soltura con gran rapidez y armonía entre sus líneas Martínez a Migueli ahora no ha aplicado la ley de la ventaja el señor Carlos hubiese continuado Migueli con la pelota el tiro es de Aragón Ha querido pasar fleita sobre Miguel Pérez Está un poco abandonado de juego y viene al centro en busca de la pelota Son los dos hombres en punta del Real Madrid a quienes se unen casi la totalidad de los atacantes Cuando avanza el equipo blanco Es Álvarez quien a su izquierda a Miguel y que ha tenido la desgracia de tropezar Y no aprovechar la circunstancia favorable que se le brindaba por la jugada de Álvarez Al pasarle la pelota al hueco desguarnecido por la defensa del Madrid Velázquez a grande, está jugando Velázquez como en sus mejores días Y es el segundo córner favorable al Madrid Lo ha cedido Montero fue padrino mío Me sintieron muy amigos en Málaga Y los matrimonios dijeron que el primer hijo que naciera sería el padrino Sánchez Miguel y había despejado, ha dado un tremendo balonazo a Velázquez Viverti Intersecta Pirri a la derecha de la fuente Fleitas Ha sido Martínez, grande Pirri de nuevo Ha interceptado Conejo Viverti Conejo A la izquierda Viverti A la derecha Álvarez pide el balón Grande Viverti Viverti Ha señalado falta a Aragón Pirri sobre Velázquez Amancio Y su pugna con Monreal Permuta de Velázquez y Amancio Alcanza Velázquez Y ha enviado La defensa a córner como mal menor Era El tercero Es el tercer saque de esquina favorable al Madrid Falta sobre la portería malaguista Ahí están Álvarez Conejo Fleitas Miguel Pérez Pirri Se cumple el minuto 22 desde el comienzo Gana el Real Madrid por dos goles a cero Miguel Pérez se internaba y la cesión de Aragón Ha estado a punto de ser recogida por el extremo Falta De Sánchez Foco Grande Fleitas Fleitas El envío iba sobre Miguel Pérez Monreal ha entregado Adiós Viverti Conejo Aragón ha devuelto al interior derecho Malaguista Malaguista Que trata de infiltrarse Es Álvarez Ha detenido con una gran habilidad la pelota Miguel y de cabeza marca El gol del Málaga El gol del Málaga Para mí Álvarez Vamos a ver la repetición de la jugada Álvarez con gran habilidad evita que salga el balón fuera Y Miguel y con lo chiquitillo que era Me metió el gol de cabeza Esperando A placer la pelota y casi en plancha Ha logrado para el Málaga Acortar distancias Un gol perfectamente elaborado por el delantero centro Viverti se ponía mucho entre los centrales Bajaba mucho Él jugaba por donde le parecía Sin marcar a nadie ni nada Nada, ¿no? Es nada más que pedir la pelota y... De la fuente y Búa Va a aparecer Biverti Martínez Martínez repuesto del golpe sufrido anteriormente Es Miguel Pérez Velázquez Foco Ya está Biverti Junto a él Amancio Rebote en Álvarez Que ha favorecido La recogida del balón por parte del extremo Aragón Álvarez se coloca preferentemente en ese lado Ahí corría tras la pelota Grande De la fuente Fleitas Falta medio minuto para que termine el primer tiempo Cuando tira Fleitas Va a consultar Con el linier el señor Cardos Con el linier el señor Roldán Le están acusillando muy bien Lo mismo el señor Roldán que el señor Moya Búa Monreal y Amancio Ha hecho una especie de pared Biverti Impidiendo que interviniese Grande Es saque de banda Según indica el señor Cardos Monreal cuando se cumple el tiempo correspondiente a la primera mitad Rebasa ya 30 segundos la manecilla de nuestro reloj Y el árbitro ordena que es libre indirecto Miguel Pérez De Felipe Y termina en este momento el primer tiempo del partido Real Madrid Club Deportivo Málaga Un primer tiempo muy interesante En el que el Madrid tuvo momentos de inspiración A los que ha respondido con lo mismo el Málaga Consiguiendo acortar distancias Cuando ya en el marcador estaban 2 a 0 Giverti que ha hecho un primer tiempo espléndido De brega, de precisión, de serenidad y de rapidez Bueno, 2-1 al final de la primera parte ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has visto? ¿Ha sido emocionante? Pues me he visto muy flojo Porque no me he visto correr como se lo corría Bueno, pero las jugadas en que has tocado el balón Te has apoyado bien La has soltado rápido Y me ha impresionado un solo de verme Pero yo corría más de lo que estaba corriendo en el partido este Bueno, hay diágonos Y días peores No pasa nada Es que lo mío era correr Santi, ¿cómo has visto al Chato? Bueno, las veces que ha intervenido Ha hecho alguna jugada de calidad Y no es verdad lo que dice él Que seguro que ha tenido mejores días que el de hoy Por lo menos en la primera parte Pero bueno, ahora viéndolo Hay situaciones del juego Y jugadas y gestos Que me recuerdan a cuando yo jugaba también Me ha sorprendido eso Y bueno, luego el ritmo del partido Que no es igual que el ritmo que hay ahora en el fútbol actual Pero bueno, estoy disfrutando mucho ¿Te ha llamado la atención las botas, el balón? Sí, un poco todo Las botas, el balón El campo que no está en buenas condiciones tampoco Un poco el ritmo de juego Que es mucho más bajo El reloj característico de la época Bueno, un poco el Bernabéu Que yo lo he visto distinto a cómo está ahora Y bueno, pues Pero bueno, son recuerdos Y son situaciones El árbitro que no tiene muy buena línea tampoco Bueno, pues son características de la época Y el Málaga que no le pierda la cara al partido Perdéis 2 a 0 Pero da la impresión de que vais a más, a más, a más ¿No te parece? Sí Este es un... Los que nos comentábamos Todo el equipo Hay que morir hasta que termine el partido Que decía el capitán Aquí el que no corra le va para la caceta Hemos visto, nos has comentado Que hemos visto que Berti Por cierto, por todas partes Parece que tenía un poco libertad Sí, él jugaba Marcada a nadie Él nada más que quería tener la pelota Bueno, eso es una suerte Hombre, es bueno Porque él tenía un buen toque Y lo hacía bastante bien Y el gol ha sido muy bonito el del Málaga ¿Verdad? El gol del Miguel Ha sido una buena jugada de Álvarez Con la derecha Y ha puesto muy bien el gol Álvarez para mí Uno de los extremos mejores campazas Para allí Bueno, pues ¿Vemos la segunda parte? Sí ¿Sí? Venga, vamos allá con la segunda parte Vemos que ha habido un cambio Como ustedes también observan directamente En el Real Madrid Ahora observaremos Y también se ha producido En el Málaga Es Marañón Ocupa el centro del ataque Marañón Fleita se ha quedado en la caseta Y es Marañón el que ocupa ahora En esta segunda parte El eje del ataque Estamos repasando uno por uno A los jugadores malaguistas A ver si se ha producido algún cambio No lo observamos Es Miguel y a la derecha está Aragón Falta de Marañón Sabéis que a gente le hicieron dos homenajes En el segundo homenaje Que vino a los Belenenses Un equipo portugués El portero de ese equipo Era el padre de Mourinho ¿Ah, sí? Sí, sí Está el vídeo por ahí Que alguna vez lo he puesto Mira, iba a ir yo a tirar A parte allí Y viene Viverti Y me quita Y me vas a tirar tú Ahí estás diciendo algo de la barrera, ¿no? Bueno, y a mí me decías Que cogiera la pelota Y tú ahora te cagas Porque él era más grande que yo Y no podía Y te vas Viverti ha sacado Y Tugnava Conejo Que ha conseguido córner Al rebotar en el pecho De Velázquez el balón Es el segundo córner del Málaga Primero de esta segunda parte Y lo va a lanzar Álvarez Allí vemos al remate a Viverti Aragón A Conejo Ha despejado acrobáticamente Pirri Es Amancio Ha desviado ligeramente Arias Ha tocado con la cabeza El jugador Deusto Para no incurrir en falta Y el árbitro ha señalado falta favorable al Málaga Al caer Deusto Pero Ya observaron ustedes el apuro Del jugador malaguista De no tocar con la mano la pelota Hubiese incurrido en falta En una posición muy peligrosa Y luego no sabía si estaba dentro del área o no Para poder tocar con la mano Se produjo esa falta de Miguel Pérez Saliendo el balón fuera Y se salvó la situación de apuro Para el Málaga Estoco Marañón Viverti Miguel Pérez Hacia la demarcación de Amancio Velázquez Arias Es Martínez el que corre tras el balón Junto a Marañón De cuyo marcaje va a encargarse en toda esta segunda parte Velázquez Es Bua En una impresionante carrera Hasta que le ha salido al paso de la fuente Despeje defectuoso de Velázquez Sánchez Pirri Sesión de Conejo Se aplaude justamente a Pirri Por el esfuerzo realizado Al profundizar sobre la portería malaguista Es Miguel y Álvarez Junto a él de Felipe Se queda acostado Pedro de Felipe Para que se vea el sitio donde se ha producido la falta A Álvarez Otra vez que no me deja tirar la falta Otra vez ¿A que va hasta allí? Y después Viverti otra vez Viverti y Amancio Ahí están Viverti y Álvarez Viverti Marañón asaltado Vigilado siempre Vigilado siempre muy de cerca por Martínez Solo ha habido un cambio En ambos equipos Se ha producido en los blancos Por ausencia de fleitas Desde el comienzo de esta segunda parte Sustituido fleitas por Marañón El Málaga no ha introducido cambio alguno Acrobático despeje de Montero Aragón En un regate siempre comprometido Cuando se trata de Pirri Que tiene mucha codicia para No dar por perdida nunca Una pelota Es Amancio Grande De Felipe Muy adelantado Ahora todo el Real Madrid Viverti se ha llevado con una gran habilidad El balón Afiando la jugada del Molinillo Que ya puso en práctica en el Málaga Por los años 42 Tomasín El inolvidable interior El centro ha sido de Búa Y la improbabilidad del remate A cargo de Aragón Estaba muy solo En punta Sánchez Envío a Marañón Pero ante Marañón Haciendo la pared Martínez A quien ha entregado Arias Aragón Montero Migueli El autor del gol malaguista Al rematar de cabeza En el minuto 23 Un centro de Álvarez Ahí llega Martínez Un tanto descuidado Migueli y Sánchez Migueli y Sánchez Media hora de juego Desde el comienzo de la segunda parte El marcador inalterable El marcador inalterable Desde el minuto 23 De la primera mitad Martínez En su pugna con Marañón En su pugna con Marañón El quien ha desviado Es Velázquez De Felipe Ha intersectado Martínez Se coloca Viverti En posición de que le pasaran La pelota Taconazo Acrobático De Álvarez Foco a grande Velázquez Viverti Ante Velázquez Pirri Ha pegado en la base del poste El tiro de Pirri Ha sido una gran jugada de Velázquez Que ha rematado Pirri Con un rápido disparo Devuelto por la base del poste derecho Del marco de Deusto Quien sin embargo se lanzó muy bien Era entonces el minuto 31 ¿Capo? ¿Conejo? Sánchez Ha cortado Montero A Mancio Y el punterazo Lo ha desviado A córner Deusto Miguel Pérez Velázquez tira Después de haber intentado el remate de cabeza Pirri Ahí tienen ustedes al autor del disparo En el minuto 31 Que ha reenchafado la base del poste Ese mismo poste que queda a la derecha de Arias Fue una jugada de Velázquez Fue una jugada de Velázquez muy bonita que culminó Pirri Antes de que le entrase la defensa en la misma raya frontal del área Tirando sobre puerta ¿Cómo ha cambiado lo del tema de los porteros? Ya tienen que saber jugar mucho con el pie Sí, sí, sí Hostia Miguel y no vea con trabajo En trabajo fuerte Demasiado fuerte el envío ahora de Pirri Sobre la demarcación de A Mancio Que está siendo objeto de un marcaje muy severo Por parte de Monreal Creo que es grande El jugador que está caído en el suelo El medio volante derecho del Real Madrid Esa posición también ¿No te gusta? No, esa la hacía yo también El brazo en jarra Hay camaradería, como ustedes ven Entre los jugadores de los dos equipos Se está jugando con Brío Con menos acierto en esta segunda parte Que en la primera Con menos belleza El Málaga, repetimos Está a la expectativa de un contraataque provechoso Y los jugadores compartiendo el agua ¿Lo han visto? ¿Lo tiene de agua? Ahora no comparte nada No, 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 no No será que... Pero está causando Una impresión inmejorable El equipo andaluz Grande ya repuesto Combina con Pirri Interviene de la fuente Velázquez A su altura Miguel Pirri Ha tirado Desde muy cerca Pero le tapaba El marco El defensa derecha Montero Empezó algo apagado Esta segunda parte Pirri Pero ha vuelto por sus fueros Y es el jugador más infisivo Más activo del Madrid En estos momentos De Felipe Acabeceado junto a Álvarez Arias Velázquez Migueli Conejo A su izquierda A su izquierda Aragón También Monreal Monreal Es el que profundiza Delante está Sánchez Aragón Ahora Y ha intervenido Zoco Minuto 36 Del segundo tiempo Una acrobacia Demostrativa De que ha jugado al fútbol El árbitro Señor Cardos Don Francisco Cardos Sánchez Es Miguel Pérez Marañón Ha intervenido Montero Tras la caída de Marañón Por la entrada De Martínez Este es Álvarez Ante Álvarez Está De Felipe Sánchez Muy eficaz En la defensa El que es Quien ha despejado Montero Ante el acoso De Miguel Pérez Sobre Arias Martínez Montero Marañón Ha cedido Conejo A Arias Es Montero Zoco Ahora ha tenido en cuenta La ley de la ventaja El árbitro al llevarse la pelota Álvarez Porque ha habido Una incorrección De Martínez Está aplicando muy bien La ley de la ventaja El señor Cardos Velázquez De la fuente Arias Ha cortado Ha fallado la recogida Conejo Marañón Velázquez Pirri Miguel Pérez Ante lo imprevisto De la cesión De su compañero Pirri Ha tenido que retroceder Excesivamente Está Sánchez Que es quien recibe la pelota Muy adelantado Marañón Todo el Madrid El único en su propio terreno Es Zoco Pirri Buscando un ángulo Propicio para el tiro A su derecha de la fuente Te está diciendo algo Luis Berti ¿No? En esa jugada ¿No? Esa jugada Que viene andando Te ha dicho algo Viverti Y yo me he quedado Mirando Porque siempre Iba andando Viverti Cuatro saques De esquina En el primer tiempo Ya lleva cuatro En la segunda mitad El Real Madrid Dos El Málaga Y todos En la segunda parte Miguel Pérez Está hoy con un rendimiento Inferior a su nivel Habitual de juego En los últimos encuentros El extremo izquierdo Madridista Quien se desenvuelve Lógicamente mejor En su puesto Habitual Que es extremo derecho No es zurdo No es un zurdo nato Y lógicamente Ha de notar La dificultad Que se deriva De esta posición Viverti El envío va Conejo Joco Sánchez Miguel Pérez Conejo Montero Miguel Pérez Grande A la derecha Amancio Es Viverti Álvarez Miguel Pérez A la derecha Conejo Ha probado Fortuna Miguel Pérez Y no ha podido Evitar el córner Borja Es el tercer córner A favor del Valde Se dispone A lanzarlo Conejo Ha sido Pierri Que ha retojado En plancha Miguel Pérez Velázquez A la derecha Amancio También de la fuente Amancio está más adelantado Está ahora en punta de remate Velázquez En posición propicia Para el tiro Ha llegado suave Al bien colocado Deusto Conejo A Viverti Cruce de Felipe Álvarez Viverti Esbúa A Miguel A Miguel Ante quien se ha cruzado Cayendo Miguel Aragón Miguel Ahora se ha hecho bien Córner El pancabo de la media hora Ya era hora Una jugada Una jugada El Málaga Cuando se decide Atacar Tiene Condiciones para hacerlo Son ágiles Sus interiores Ahora el que trataba De rematar Era Búa Estupenda intervención Búa fue del De aquí del Madrid También Era del Madrid Cuando ya se aproxima El final El Málaga Ha salido De Su táctica De contención Salvada Además Aquella circunstancia Del tiro Al poste Por parte De Pirri Y ya ven ustedes Como cuando ataca El Málaga Llega a las proximidades De Borja Y crea peligro Ha quedado Velázquez En el suelo Mientras continúa El juego Pero ahí le tienen Ustedes Preparado Legido Para salir Al terreno De juego Y atender Al interior Izquierdo Madridista Miguel Y está cerca De él Legido Utiliza de emisario De Felipe Para llevar El agua milagrosa A Velázquez Hasta que no puede ya Desde el principio Hasta que terminaba Estaba corriendo Estaba visto Dos finos Finos Mira Mira Sanchís Padre Sí Ahora tendrá Que reanudarse El juego Poniendo la pelota Desde la banda En movimiento Creo recordar Que la envió Fuera Un real Para que fuese Atendido Velázquez Recibe Montero A la derecha Viverti Primero Buá Perseguido por Sanchis Martínez Montero Migueli El tiro Ha pegado A Zoco Viverti Queda Zoco Ha tendido Dentro del área Ha rechafado Pirri Como lo hiciera Anteriormente Marañón En solitario Sin apoyo Corte de áreas Se ha recuperado Ya Zoco Es Migueli Y ha marcado Gol con él Gol con él Migueli Ha hecho Un pase Preciso Vean ustedes La repetición De la jugada Ahora recibe Migueli Que está a la derecha Hace un pase En profundidad Se cuela Conejo Que viene de atrás Y de un punterazo Ante la salida De Borja Lo que tú has dicho Migueli Y Conejo Han metido Con el robo De área En la red Entre El hierro Que sostiene La portería Y la red Era exactamente El minuto 45 Cuando el Málaga Ha conseguido Por medio De Conejo Empatar El partido Velázquez Se ha retirado Definitivamente Y sale Zunzunegui En sustitución De Velázquez Álvarez Ya faltan Escasos segundos Para que termine El partido En el último Minuto Ha empatado El Málaga Despeque Aparatoso De Arias Consulta Su reloj Una y otra vez El señor Cardoz Y se dispone A sacar de banda De la fuente Es grande Viverti Todavía no ha entrado En juego Zunzunegui Aunque está En el interior Del campo Los dos cambios Los ha realizado El Madrid Y el Málaga No ha cambiado Ni uno solo De sus jugadores Como pide la pelota Corre más Al principio ¿No? Viale Viale Está aplicando Algún descuento Porque ya se va A cumplir El minuto 45 segundos Que sobrepasa Los 45 Desde el comienzo Es Migueli Que dio el golecho A Conejo Corre Álvarez Otro de los Triunfadores Del Málaga Empugna Conde Felipe Es Zunzunegui Y termina el partido Con el empate A dos goles En medio del júbilo De los jugadores Malaguistas Que han aplicado Perfectamente La táctica Que ya Anunciamos A lo largo Del segundo tiempo Esperaron la oportunidad De un contraataque Sosteniendo eficazmente Al Real Madrid Que ha tenido momentos De inspiración En el primer tiempo Pero que en la segunda mitad Ha dado con bastante confusión Los dos interiores Migueli Y Conejo Han jugado muy bien Todo el Málaga Se ha mostrado equilibradísimo Y Viverti Ha demostrado Su extraordinaria clase Ahí le ven Ustedes Abrazado A uno De los Hinchas Que han venido En las peñas Seguidoras Del club Deportivo Málaga En el estadio Santiago Bernabéu Marcó Martínez En su propia meta En el minuto 10 El 1 a 0 16 minutos y medio Penalti De Conejo A Velázquez Que transformó Pirri En el 2 a 0 Migueli Acortó distancias En el minuto 23 Luego sacó De la misma raya De Felipe Un tiro flojo De Viverti A pase de Migueli 2 a 1 En el primer tiempo En la segunda parte Un tiro al poste Por parte de Pirri A pase de Migueli Mira Dionisio Dionisio El masajista Pero es aquí Que el Málaga Cuando ya se acababa El partido Se lanzó al ataque Y como tenía Mimbres para hacerlo Consiguió la eficacia Del segundo gol Que supone El empate Frente al Real Bueno Chato Aragón Empate en el minuto 90 Que bien El club deportivo Málaga Gana ese partido Así me gustan los partidos En el minuto 90 Bueno Entonces Oye Que hemos comentado Mientras veíamos el reportaje Que lo ha comentado Santi Que no conseguía sacar una falta No, si es que no me dejaban Tú ibas allí Pero me he visto muy Muy ¿Te has visto mejor En el segundo tiempo Que en el primero? No, no, no No me he visto yo Como yo era Yo corría más De De lo que he corrió En este partido Como bien ha dicho Santi Te hemos visto En plan Santi Aragón Hijo total No estáis muy conforme Con tu actuación Mío tenía Mucha más visión Que yo en el juego Bueno Y que bien El Málaga Ahí con Miguel Y con Conejo Era el motor Y un centrado Que tenemos muy bueno Lo que es el fútbol Se la lleva Marañón Arias la quita Y el empate Al final ¿Qué te ha parecido De la segunda parte? El Málaga Está un pelín mejor En la segunda parte Sobre todo En la parte final La ha apretado bastante Aunque el Madrid Tiene alguna ocasión Pero Pero apretó Y al final Pues consiguió Consiguió el punto Pero vamos Yo la emoción Que tengo Es de haber visto Jugar a mi padre Aunque no haya sido El mejor partido Pero Destacar con el Madrid También es complicado Porque siempre El Madrid Es difícil Jugar contra ellos Pero Me llevo un buen recuerdo De este día ¿Y el Málaga Como equipo? ¿Qué te ha parecido? Pues el Málaga Pues Yo muchos jugadores De los que han jugado Los he visto jugar A mi padre no Pero a Miguel Y en su época Cuando era más mayor Me recuerdo De haberlo visto jugar A A Macías Que estaba en el banquillo También lo he visto jugar A Monreal También lo he visto jugar Pero me he llevado También Buena sensación De Álvarez Que no lo había visto jugar De Viverti Que toca muy bien el balón De Conejo Y de Miguel Y pues también Y del 7 Sí, del 7 Del 7 Como no El mejor El mejor recuerdo ¿Le pones un 3? En el marca Para el día siguiente En el marca o en el as ¿Qué le pone? Bueno, un 2 Le vamos a poner Yo te pongo un 3 Muchas gracias Tampoco había visto jugar Me has comentado A Fleitas y a Tony Grande Que han sido entrenadores tuyos ¿No? ¿Qué te ha parecido? Fleitas y Grande Cuando yo llegué al Madrid De juvenil Fue el primer entrenador Que tuve Fue Fleitas Y el segundo fue Tony Grande Y no los había visto jugar Y la verdad es que Me ha llevado también Una buena sensación Grande Me ha parecido Un buen jugador Porque Ocupa mucho campo Y mucho espacio Y jugaba bien la pelota Y Fleitas Pues bueno Pues en su característica De tiro a puerta Cuando ya no se entrenaba Estaba ya Más fuera de línea Pero tenía un golpe Extraordinario de la pelota Bueno Fue compañero también De mi padre En el Málaga En el Málaga Bueno pues Te agradecemos Os agradecemos una vez más Que hayas venido Esto Hemos querido hacer un homenaje A todos los jugadores De tu generación Intentaremos en la medida De lo posible En teledeporto Ir viendo estos partidos Para no olvidaros Que ahí están las páginas Muchas gracias En nombre de todo Y ya las tienes Para en casa verlo Tantas veces como quieras Muchas gracias Compartirlo con la familia Y demás Lo compartiré Y nada Santi Que os seguiremos viendo Ya sabes que esta es tu casa Y gracias Por traer al chat a Aragón Muchas gracias a vosotros Que ha sido un buen recuerdo Y lo vamos a tener muy presente Muchas gracias Pues nada Que os esperamos la semana que viene En conexión vintage Imaginamos que los aficionados Del Málaga Os habrá gustado Este partido Y seguiremos viendo Otros partidos clásicos También el año que viene En conexión vintage La semana que viene Dejamos el mundo del fútbol Vamos al mundo del ciclismo Y estaremos con Julio Jiménez Os esperamos Muchas gracias Hasta luego Tantas veces como quieras Y ya sabes que la semana que viene Y ya sabes que la semana que viene